Este punto de ver es bastante técnico, pero los pasos a realizar están pensados para todo tipo de usuario. No importa cuál sea tu nivel de instrucción en informática ni qué sistema operativo utilices, mientras tengas a Firefox instalado o lo vayas a instalar justamente ahora. La ventaja de un tutorial escrito respecto a un video que esté al alcance de tu mano es que puedes ir pausándolo y volviendo a ver pequeños segmentos a efectos de poder comprender mejor los procesos, así como también podrás ir realizando los procedimientos descritos a medida que vayan siendo mostrados. Habiéndose comprendido esto, pasemos a Firefox. Firefox es un navegador, por lo tanto, se puede instalar en Linux, en Android, en Windows, Mac, VSD y el sistema que fuere. Aunque el video haya sido pensado para usuarios linuxeros, los usuarios de Mac no tendrán problemas ya que lo que subyace en el sistema MacOS es el lenguaje de programación Bash y es lo que utilizaremos en alguna parte del video para realizar alguna tarea de optimización de Firefox. A esto, tanto linuxeros como maqueros lo entenderán. Y si eres un usuario de Windows, ¿qué sucede? No hay problema, podrás hacer cerca del 99% de las cosas que mostraré aquí, así que no te preocupes por esto. De paso, podremos comprobar entre todos que el Bash metido a los Frankenstein en Windows y como resultado de un matrimonio por conveniencia entre Microsoft y Canonical, en producción muy poco tiene que ver con el de su mayor representante, Linux. Pero dejemos de hablar en clave y de hacerle guiñadas a los linuxeros de ley. Vayamos al grano. En algunas partes del video, iremos midiendo el rendimiento general de los ajustes de Firefox con dichas herramientas. Hacer esto en Windows con las mismas herramientas no es posible, pero recuerda que solamente son herramientas de medición y comprobación, cuyo resultado en Linux se puede tener en cuenta también para Windows. Ejemplo, si al hacer un ajuste en Firefox, en Linux vemos que baja el consumo de memoria, eso mismo es lo que también sucederá en Windows. Una cosa más que es bien importante, cada una de las cosas que hagamos por sí sola no representará un avance significativo. La idea es realizar juntos todo lo que se irá mostrando en el video para poder comparar finalmente el muy superior rendimiento de Firefox respecto al desempeño inicial de este. La memoria consumida por Firefox se irá midiendo con el programa ATOP, que es una especie de derivado del programa HTOP o DETOP. Con la letra M mostraremos la memoria consumida y con la P buscaremos al proceso específico, que en este caso será Firefox. No te preocupes si esto sigue siendo algo técnico, ya que no es necesario que te detengas en esto para poder comprenderlo y así afinar al navegador del zorro de fuego. Ingresaremos en segundos a lo que importa. Todas estas son solamente aclaraciones importantes para poder comprender lo maravilloso que se viene, que es dejar a Firefox robusto y fuerte como un elefante y rápido como un guepardo. El tiempo de apertura de Firefox se medirá de acuerdo al programa TIME, con el atributo "-p". El atributo "-p", lo que otorga, es mayor comprensión de lo que se está viendo en menos tiempo. Sin el atributo "-p", de portabilidad, los valores y las cifras a simple vista exigen un pequeño tiempo más de comprensión. Ahora sí, ¡empecemos! ¡Muy buena gente querida! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que así sea. Bienvenidos al primer video real, real del año 2024. El primer video que subí al canal en el 2024 fue en realidad un video que venía desde el año pasado, que lo hice en varias tomas. Está todo aclarado ahí al pie del video, donde siempre dejo información. Pero este es el primero real, real. Y lo vengo preparando muy bien porque, como ustedes verán, hay un montón de cambios a nivel estético, si se quiere. Pero también hay un montón de cambios a nivel técnico. Hay mucha cosa para Antropía. Hemos cambiado el logo recientemente. Bueno, nada, hay muchas sorpresas para el 2024. Estamos tratando de pasar por un proceso de profesionalización del canal. En algún momento, cuando tú creas contenido y lo subes a alguna plataforma, sucede que necesitas profesionalizarte un poco más. Hay una competencia, no se puede negar. La competencia nunca es sana, pero existe. Y para navegar en el mismo océano que el resto de la gente, y para que te vean, no te digo que tengas que ser un pez gordo, pero tenés que ser un pez que se mueva rápido y bien. Rápido y bien. Lo de rápido en entropía es complejo, pero lo de bien tratamos de hacerlo todo el tiempo. Y sobre todo tratamos de mantener una comunidad muy humana, muy linda, muy bella, desde el punto de vista de valores humanos. Cada vez me convenzo de que es una comunidad muy distinta a la del resto de comunidades de Telegram que hay por ahí en la vuelta. Y esto lo digo con sano orgullo. Realmente te invito a que vengas al grupo de Telegram y lo compruebes por vos mismo. Hay gente que nos acompaña desde que el proyecto inició. Y está allí. Y eso habla de ese grupo de Telegram. No habla únicamente de mí o de entropía. Habla del grupo en sí. Cada vez se integran mayor cantidad de compañeros, pero acá lo que importa no es la cantidad. Yo me he ido de un montón de grupos porque se administran mal. Y bueno, nada. Pretendemos a Entropía darle una administración como corresponde. Vamos a ir directamente a lo que realmente nos importa, que es el proceso de aceleración sin perder la robustez. Que eso es muy importante. Acelerarse puede acelerar cualquier cosa en informática. Pero el tema es que si después patina o falla o se cuelga o se tilda o se rompe, eso también es importante. Así que a eso también le vamos a dar cabida en este video. Tal como se explica en la introducción que acabas de ver, esto es para usuarios de Windows, Mac y Linux. Y otros sistemas. También, como no, en Android no, porque en Android es mucho más complejo hacer este tipo de cosas. Pero sistemas operativos de escritorio, de computadoras, los que quieras. En todo sistema operativo de ordenador de escritorio en donde Firefox se pueda instalar, este tutorial va a servir. Y después, cuando terminemos con todo esto, me gustaría que me dieras, que me dejaras abajo los comentarios, porque realmente estuve mucho tiempo investigando y haciendo pruebas. Una de las razones por las cuales demoré tanto haciendo este video fue por eso. Vamos a empezar por el principio. El tema que quede claro. Lo primero que te voy a recomendar es que reinicies a Firefox a modo fábrica, como recién salido de la Mozilla Foundation. No empieces a hacer estos ajustes sin reiniciar el navegador, porque después de todos estos ajustes que vamos a ver acá, si no te llega a funcionar bien, es altamente probable que sea por eso. Entonces, para que no pierdas tiempo y para que este video cumpla con su objetivo, reiniciá Firefox a valores de fábrica antes de empezar. Te voy a mostrar cómo se hace. ¡Ah! Mirá, yo lo que tengo para empezar es un Firefox recientemente descargado. Yo lo tengo instalado en el sistema operativo, pero para hacer este video no podía seguir todos los pasos en mi propio navegador, porque ya estaba optimizado. Yo ya hice todo esto en mi navegador. Incluso hay algunas cosas que no hice en mi navegador porque no se aplican a lo que yo quiero de Firefox. Se debate mucho entre ¿es necesario acelerar tanto un navegador solo porque los demás estén siendo más rápidos? Hay que valorarlo como producto en sí mismo a Firefox. Es único en toda su especie. Es el único navegador realmente distinto a Firefox. Todos los demás hacen cosas que Firefox ya hace o que a Firefox no le interesa hacer. Entonces, por eso mismo, no sé si está tan bien decir voy a hacer esto, toquetearlo todo, afinarlo todo por todos lados, porque en realidad cada producto tiene una naturaleza. Pero, pero, tratándose hoy en día de la velocidad de ráfaga para todo lo que queramos hacer y de que si algo llega a un milisegundo después entonces es peor que lo que llega a un milisegundo antes. Entonces, para todas esas personas y para aquellas a las cuales Firefox no les funcione del todo bien va este video. Vamos a iniciar al nuevo Firefox que acabo de descargar y vamos a hacerle todos los ajustes para que a vos te funcione exactamente igual que a mí. Mirá esto. Aquí tenemos el mismo Firefox. Fijate que yo lo que hice fue descargarlo y ejecutarlo. No hice absolutamente más nada. Actualización. Claro, no se puede actualizar en este caso. Ahí se ve en el ángulo superior derecho porque es una aplicación portátil este Firefox. No está instalado. Hay que descargarlo de vuelta y remachar todos los archivos pasándole por encima. Yo no lo voy a hacer. Yo lo que voy a hacer es ignorar esto y mostrarte cómo se reinicia Firefox a valores de fábrica. Vas acá al menú de aplicación. A esto vamos a recurrir un montón. Sí, al menú de aplicación. Y vamos a recurrir a otras cuestiones de Firefox también. ¿Ves? Vamos ahí. Vamos a ayuda. Vamos a modo de resolución de problemas. Reiniciar. Y le damos restablecer. Use este modo especial para diagnosticar problemas. Sus complementos y personalizaciones serán desactivados. También puede omitir la resolución y en cambio refrescar el Firefox. restablecer. Esto es lo que vamos a hacer. Restaurar comience de cero para solucionar problemas de rendimiento. Mirá lo importante que es esto. Restablecer Firefox. Vamos a esperar a que se ejecute de vuelta. Datos importados correctamente. Todo esto está genial. Todo bien. Bueno, ahora sí. Éxito. Firefox está listo para continuar. Acá, donde dice restaurar todas las ventanas y pestañas, decirle que no. Ponele restaurar solo las que yo desee. Y le desmarcas todo, así como yo te estoy mostrando, y le das en ¡Vamos! Y ahí tenemos a Firefox restablecido a fábrica. Ese fue el paso número uno que es el fundamental para que este video funcione como debe. Todos los pasos que vamos a dar por sí solos no representan nada. Pero en conjunto vas a ver qué es lo que hacen al final con este maravilloso navegador. Primer punto hecho. Nos olvidamos. Ya está. Ahora vamos a ir a activar la aceleración por hardware. Esto es muy importante para que se ocupe más que nada la tarjeta gráfica del desempeño de Firefox y no el procesador. Firefox puede funcionar de cualquiera de las dos maneras, pero lo mejor es que la parte gráfica se encargue de esto porque Firefox va a tener siempre que ver con todo lo gráfico. Nosotros usamos el navegador para ver videos de YouTube, para ver películas en línea, para... Hoy las aplicaciones de videoconferencia funcionan casi todas por los navegadores. No precisás instalarte, por ejemplo, Jitsi o Teams. Todo funciona a través de un navegador. Entonces, bueno, toda esa parte gráfica multimedia de sonido, de video, la manejamos por acá. Bueno, vamos a hacer que acá a paisano le corresponde a su pueblo. Acá zapatero su zapato. Así que vamos por eso. Vamos a ir acá al menú de configuración de Firefox. Vamos a ir a ajustes. Acá lo que tenés que hacer es ir para abajo a la parte de rendimiento del navegador. Observa esto. Yo voy a ir bajando. Ves que dice general. Esa parte no es. Idioma y apariencia. Esta parte no es. Acá tenemos archivos y aplicaciones tampoco. Te voy mostrando para que te vayas familiarizando con los menús de configuración interno de Firefox porque yo parto de la base de que este video es para cualquier usuario. No voy a mostrar las cosas al galope. Posiblemente pasemos un rato juntos en este video pero el resultado que vas a obtener al final vas a ver que va a ser excelente. Te lo puedo garantizar. Acá tenemos rendimiento. Bueno, usar la configuración de rendimiento recomendada me vamos a darle en saber más para que veas de qué se trata. Dice que utiliza automáticamente los ajustes que mejor se adaptan a su equipo. Puedes modificarlos ta 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 ta. Usar aceleración por hardware. Si vos querés usar la aceleración por hardware vos tenés que desmarcar esto. Mirá esto. Cuando yo desmarco aparece usar aceleración de hardware cuando esté disponible. Entonces vos lo único que tenés que hacer es desmarcar esta casilla para que aparezca esta otra marcada. Si no estuviera marcada la marcas vos. Este es el segundo ajuste que vamos a hacer a FIFO. Así que estamos por dos ajustes. ¿Y sabés cuántos van a ser los ajustes? Nueve ajustes van a ser. Así que vamos por dos de nueve. El paso que vamos a dar ahora no estaría completado si no hubiésemos dado el paso dos. Dicho de otra manera, para completar el paso anterior tenemos que hacer esto. Tenemos que activar a Web Render. ¿Qué es Web Render? Es el sistema interno que tiene Firefox que le permite comunicarse con el procesador gráfico que esté presente en el equipo. Es decir, que sin Web Render bien configurado el paso dos está hecho pero está hecho a medias. Vamos a encender a Web Render para asegurarnos de que tanto el paso dos como los que van a seguir a partir de ahora cumplan con su cometido. ¿Cómo se hace eso? Bueno, acá viene la sección manitas como dicen en España. Yo voy a cerrar las pestañas que no se están utilizando. Voy a cerrar acá todo esto. Solo voy a dejar la de ajustes abierta y acá voy a abrir otra nueva. ¿Te conviene hacer lo mismo? Me parece por lo menos de la forma que yo pensé este video me parece que lo que más conviene es eso tener los ajustes en una pestaña y en esta otra hacer lo siguiente. Acá vas a poner About en inglés se dice About pero es About dos puntos Config como sobre la configuración About Config cuando le des Enter a esto te va a decir continuar con precaución dependiendo de la versión de Firefox que tengas te va a dar un anuncio más o menos parecido. Continuar con precaución cambiar las preferencias de configuración avanzadas puede afectar el rendimiento a la seguridad. Vaya que va a afectar el rendimiento por supuesto va a afectar en el 108.000% pero lo vamos a hacer consensudamente y así yo te voy a ir explicando todo lo que vamos a hacer así si hay algo que vos no quieras hacer no lo haces pero por lo menos vas a entender lo que se está haciendo no soy amigo de los tutoriales que van macaca hace click a esto pim pum pa pon esto ah voilà está bárbaro y qué hicimos qué hicimos qué hicimos qué hicimos eso es el problema de los tutoriales que hay en la vuelta no todos hay compañeros que hacen grandes cosas pero hay mucho tutorial que es otra vez volvemos a lo mismo en función del tiempo que pasa que todo tiene que resolverse en un short de YouTube o en un videito de TikTok bueno es imposible sepan long agárrenme en long al titoquero ese agárrenme en long vistes entendiste bueno espero que se entienda esta broma estoy en vacaciones me puedo seguir tomando licencia ya por lo menos hasta febrero no trabajo como profesor así que por ahora puedo ser una persona más que anda caminando por ahí también que también está buenísimo ojo al golpe avisarme cuando intento acceder eso déjalo marcado porque va a servir para futuros momentos y de casualidad te levantás sonámbulos que yo es a Batgonfig y parece que los sonámbulos no saben marcar casillas entonces vos si sos un ámbulo vas a escribir a Batgonfig pero no vas a aceptar el riesgo y continuar listo para adentro para adentro muy bien que vamos a hacer ahora vamos a escribir en este nombre de preferencia de búsqueda esto lo vamos a hacer varias veces te vas a acostumbrar porque lo vamos a mecanizar lo que vamos a poner es gfx punto mirá como Firefox te va ayudando con la sintaxis no puedes escribir cualquier cosa que no esté ahí adentro todo lo que escribas tiene que corresponder con algún valor que ya esté preestablecido en Firefox webrender punto all punto all te van a saltar las únicas dos cosas que comienzan por gfx punto webrender punto all all o allow es la primera esta la que dice all acá de false lo pasas a true como con este selector que está acá al costado ves que tiene una flechita para la izquierda otra para la derecha quiere decir que cada vez que lo toques cambia de valor así lo dejas en true y hasta ahí impecable el tercer paso de nueve viste que fácil pero no te preocupes que esto se va a complicar pero que podemos esperar pero vas a poder no te vayas vas a poder estoy seguro este paso solamente está pensado para los usuarios de linux y de mac sobre todo para los usuarios de linux queremos saber de qué lado estás porque a los que están en contra les arrancamos la cabeza textual windows no porque windows por más que utiliza al lenguaje de programación bash que es el mismo que tiene linux y el mismo que tiene mac dentro no lo hace de la misma manera eso se lo digo siempre a mis estudiantes programá con lo que vos quieras pero con ubuntu fedora pero no programes con el bash que tiene metido windows adentro porque es un bash de juguete ¿por qué? porque no afecta a todo el sistema tanto como pasa en linux en linux es el corazón bash es el corazón bueno entonces esto si sos usuario windows olvidatelo este paso que es el único ¿verdad? el único paso que vamos a dar el paso número 4 salteatelo anda al paso 5 o si no esperanos acompañanos a hacer todo esto y de paso aprendes como se hace en linux una cosa así así que creo que va a ser lo único que hagamos por consola acá o por terminal es la única por terminal mejor dicho es la única cosa vamos a abrir una terminal ahí ¿está? y vamos a poner lo siguiente vamos a trabajar con un sistema archivo llamado TMPFS como la batería ¿viste? cuando haces la batería con la boca una cosa así bueno ahora el sistema y así vamos a dejar a FIFO así como un remate de batería de metal así full full edition vamos arriba empezamos con todo este año como ves está bueno está bueno esto me encanta bueno lo primero ¿qué es TMPFS? imaginate que pudiéramos usar la memoria la RAM del equipo como disco duro lo voy a decir en criollo imaginate que podemos usar la memoria RAM como si fuera un disco duro y hacer una carpeta ahí adentro es loquísimo esto ¿no? bueno pero se puede se puede entonces ¿qué hacemos? vamos a montar un directorio en la memoria RAM así que hay que tener cuidado ojo no lo hagas con cualquier cosa esto yo te lo voy a mostrar porque Firefox consume una cosa mínima de espacio en memoria haciendo esto solamente va a acelerar ciertos procesos no te creas que vamos a correr a Firefox todo sobre la RAM o que todos los archivos temporales van a estar en la RAM o algo así porque ahí tendríamos que tener no sé no sé cuántos gigas de RAM y aparte podríamos llegar al tope de la memoria RAM y podríamos empezar a hacer que el sistema funcione mal este procedimiento que te muestro es totalmente inofensivo para el hardware está bien porque solamente va a guardar yo te voy a mostrar va a guardar solamente iconitos emoticonos y pavadas y archivitos de unos poquitos bytes a lo sumo a lo sumo algún kilobyte pero no van a ser 4 o 5 gigas de información que Firefox va a guardar adentro porque si no tendrías que contar no sé con cuánto con 128 gigas de RAM para hacer esto así que tranquilo o tranquila no te preocupes que esto se puede hacer vamos a acelerar por eso te decía cada cosa que hagamos en Firefox va a representar nada si lo vemos de manera aparte pero si lo vemos como parte de un conjunto bueno ya me vas a decir vos lo que hay que hacer es esto yo no lo voy a hacer porque ya lo hice es más te lo voy a mostrar si yo voy a la raíz del sistema de archivos si voy acá acá tengo el ya lo tengo hecho y esto es lo que te voy a mostrar mirá lo que ocupa clic derecho propiedades observá lo que ocupa le vamos a actualizar por las dudas 4 kilobytes 4 kilobytes esto es menos de un mega esto es nada absolutamente nada aunque usted no lo crea querés ver que hay adentro mirá esto hay este poquito son tres archivitos porque claro yo el Firefox mío lo tengo configurado como para que se limpia al salir bueno un montón de cosas en este caso yo te recomiendo que vos vayas mirando que es lo que Firefox pone ahí adentro y si vos ves que se empieza a acumular demasiadas cosas y ves que llega yo que sé a 500 megas o a 1 giga bueno hay un lugar a donde vos podés decirle a Firefox no guardes archivos temporales ¿está? eso es importante pero vamos a hacer esto vos seguime la cabeza más o menos que vas a ver que a Firefox lo vas a sacar volando como un rayo te mostré que tenemos a TMPFS ¿está? y si vos ves los permisos que tiene TMPFS te voy a hacer propiedades de vuelta vamos acá a propiedades dice propietario puede ver y modificar grupo ver y modificar otros también por más que sea usuario root y grupo root todos pueden ver y modificar entonces ¿por qué es eso? por lo siguiente porque después que le des sudo mkdir espacio barra TMPFS después de eso vas a tener que hacer lo siguiente tenés que hacer un chmod menos r mayúscula 777 barra TMPFS para saber precisamente lo que estamos haciendo acá hay videos en entropía que te explican los permisos linux de hecho en el video de artics el número 4 creo que es yo lo explico ahí en profundidad y dejé un artículo ahí que también lo escribí yo para que veas cómo son los permisos linux y demás pero hablando rápidamente para no hacer muy extenso el video el chmod menos r 777 quiere decir que al directorio que acabas de hacer al barra TMPFS le estás otorgando permisos de lectura escritura ejecución para todos los usuarios del equipo para cualquiera que use Firefox esa es la idea si vos tenés 5 usuarios en la máquina y todos usan Firefox que todos puedan beneficiarse de este atributo que estamos abriendo nosotros o este rudimento técnico después que hagas eso lo que vas a tener que hacer es montar ese directorio porque vos lo creaste en lo que solemos decir que es el disco duro y vos vas a decir che pero para qué me sirve hacer a mí un directorio en el disco duro si en realidad lo que me quieres decir vos es que use la RAM bueno justamente lo tenés que hacer en el disco duro para que Firefox espeje el contenido de alguna manera el sistema operativo tiene que trabajar con esos datos lo que se hace es espejar al directorio se crea un directorio en el medio de almacenamiento y se lo espeja en la RAM para que el sistema trabaje con la RAM y si hay algún dato importante que tenga que bajar a la unidad de almacenamiento para que no se pierda entonces lo va a bajar pero el resto lo va a trabajar en RAM por eso es importante hacer esto porque si vos trabajaras solamente en la RAM que hay otros procedimientos para trabajar únicamente en la RAM en primer lugar corres el riesgo de que se te dispare mucho la cantidad de información metida ahí adentro y en segundo lugar el problema es que todo lo que está en la RAM cuando vos reiniciás el equipo o lo apagás o hay algún desperfecto a nivel energético se corta la luz se corta la corriente todo eso lo perdés entonces bueno ahí lo que hacemos es permitirle al sistema y a Firefox decidir que guardar y que no guardar mientras tanto hay una serie de datos que van a correr sobre la memoria RAM haces esto el Mount Melos T es para montar el directorio como TMPFS si yo le puse de nombre TMPFS pero acá yo le podía haber puesto Pocho Chino Cholo Tito cualquier cosa Ta Pingüino Tux lo que vos quieras o sea que este es el nombre del directorio pero acá le estamos diciendo al sistema que el sistema que el sistema de archivos que vamos a utilizar es TMPFS que es algo específico haces todo esto esto quiere decir que vamos a generar un espacio de un máximo de 2 GB de RAM en la memoria RAM para que no se nos dispare y se nos vaya para cualquier lado le decimos máximo 2048 como TMPFS y le decimos en que lugar del árbol del sistema de archivos de Linux existe físicamente ese directorio que es en barra TMPFS así que ahora nos vamos al About Config vamos a Firefox ves que tenemos una pestaña el About Preference que es lo mismo que hacer esto clic acá y clic acá es lo mismo y acá tenemos el About Config muy bien ahora vamos a buscar otra cosa el gfx.webrenderall lo vamos a borrar de ahí vamos a poner en donde dice nombre de preferencia de búsqueda vamos a poner browser.cache.disc.parent barra baja directory eso no me lo acordaba de memoria realmente después yo lo copié y le pegué vamos a ir ahí ¿qué pasa? que acá vos vas a tener que indicarle en qué lugar del sistema de archivos está ese directorio TMPFS entonces lo que vas a hacer acá es ir a cadena y le das más y acá le escribís barra TMPFS si lo hubieras llamado de otra manera al directorio TMPFS si lo hubieras llamado Cristina le pones barra Cristina y si lo hubieras puesto dentro de home le pones barra home barra lo que vos quieras pero yo lo hice así te lo muestro así así que te acordás como es ¿no? vamos de vuelta vamos de vuelta me salió como Carla ¿vamos a verlo? vamos a verlo vamos a ponerle cadena te va a aparecer en booleano esto por defecto lo cambiás a cadena a este browser cachedix bla 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 le das al más para agregar la información al registro de Firefox y le haces barra TMPFS ¿está bien? hasta ahí vamos bien le damos guardar y viste como que no quiere la cosa ya completamos el paso 4 de 9 vamos al paso 5 en este paso yo te voy a recomendar que instales dos complementos si bien es verdad que los complementos afectan a la velocidad de navegación y al desempeño del navegador bueno tampoco es que se pueda ir ligerito de ropa en el mundo del internet realmente hay que prestar atención a la seguridad creo que en todo el video lo único que vamos a hacer que va a consumir un poco de recursos del navegador va a ser justamente esto ¿está? pero con todo lo que lo vamos a aligerar que todavía no se no viste nada todavía mirá que tengo mucha cosa para mostrarte en este video por más que vayamos por el paso 5 de 9 mirá que después en el sexto justamente empieza lo más interesante o empieza lo más polenta digamos ¿está? bueno vamos a instalar uBlock Origin y vamos a instalar también el NoScript yo te voy a mostrar cómo funcionan si a vos después no te gusta cómo funciona no te parece que no está bueno eso los pelás pero mirá que las ventajas que vas a obtener sobre todo con uBlock Origin son enormes enormes de verdad mirá para mostrártelo en vivo en directo voy a entrar a una página web que a mí me gusta ver cuando quiero ver películas voy a entrar acá y te voy a mostrar lo que pasa si vos no tenés estos complementos habilitados mirá voy a ir acá a ver qué me llama la atención de acá mirá esto ya se abrió una cosa que no tiene nada que ver ya es una pestaña acá que no sé qué hace eso voy a volver voy a darle de vuelta y otra pestaña más se me abre que no tiene nada que ver con nada aparte una cosa engañosa acá porque esto es google.com y me aparece todo este chirimbolaje acá que no sé qué pretende ser voy de vuelta y recién ahí ingresa la película suponente que yo la quiero ver voy a ir a verla por netu otra pestaña más ves lo que está pasando vuelvo le doy netu de vuelta otra pestaña más que no tiene nada que ver se me están abriendo mirá ya empieza todas las porquerías a aparecer y muchas veces saltan contenido triple x si tenés hijos chicos y vas a ver una película o algo con ellos se te puede saltar cualquier disparate en la pantalla esto es para que vos veas no voy a seguir probando porque ya la idea ya la comprendiste así que voy a cerrar todo esto voy a cerrar acá menos inegalidad voy a ir acá y voy a poner uBlockOrigin enter acá voy a buscar la de Firefox acá Firefox Addons uBlockOrigin entras a addons.mozilla.org y lo instalas así de fácil es de Raymond Hill este tipo es un fenómeno realmente le das agregar a Firefox acá arriba te dice añadir uBlockOrigin este complemento va a acceder a tus datos va a leer y modificar configuración va a acceder a las pestañas del navegador esto es open source es la garantía que tenemos por eso le vamos a decir sí, sí, sí adelante porque es open source de otra manera Entropia jamás te recomendaría instalar algo y decirle sí, 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 sí así que añadir aceptar y acá lo tenés mirá lo que pasa ahora voy a recargar la página la voy a recargar justamente así uBlock empieza a trabajar mirá ya bloqueó dos cosas te pone uBlockOrigin dos bloqueado dos dominios cuatro bloqueado de no sé qué dos está perfecto está trabajando mirá esto voy a ir a sin egalidad bueno voy a ir de vuelta a sin egalidad al menú general voy a entrar de vuelta a la misma película que entré hoy acá acá ya entró a la película como te das cuenta voy a ir a Netu y acá ya estoy en el reproductor ya está ya está es más voy a hacerle click mirá el UBlockOrigin está atajando las ventanas emergentes y no las está dejando desplegarse en pantalla si y ahí empezó me parece vamos a abrir y ahí tenemos ahí está proyectándose la película así de fácil eso porque voy a pausar porque no quiero tener problemas de derechos de autor que ya cuando hice el video para divergente de cómo poder ver televisión gratuita el mismo canal chino dos veces me lo hizo se me quedó con todas las ganancias del video ya todavía que no ganó nada no vi un mango desde que empezó el canal todavía todavía el canal este chino cuando sea famoso entropía binaria tenga millones de suscriptores este canal se va a estar llevando toda la plata por eso nada más mostré 58.000 canales pero el mismo canal dos veces me penalizó por dechotor así que lo voy a dejar acá bueno todo eso no hubiera sido posible sin UBlockOrigin como te diste cuenta bloqueó 23 ventanas emergentes o 23 procesos que querían ejecutarse en el navegador fijate que el navegador es el vertedero de todo lo que quieren hacer las páginas web sin avisarte todas quieren meter cookies todas quieren ejecutar código javascript todo eso bueno con este complemento le decimos para un poquito que yo controlo lo que pasa en mi computadora no cualquiera primero que nada después el otro complemento que te voy a recomendar que te instales que es bastante más complicado de manejar es noscript que es de Giorgio Amagone noscript es una extensión también vamos de vuelta a adons.mozilla.org vamos a entrar acá este programita que le vamos a entrar a Firefox también ahora es un programa que lo utiliza el navegador Tor o que lo utilizó durante mucho tiempo o lo utiliza o lo utilizó durante mucho tiempo para que la gente de Tor diga vamos a usar esto que está buenísimo este tipo tiene que haber sido un fenómeno y es italiano es un capo un capo capo entonces como haces lo instalas así de fácil agregar a Firefox va a decir lo mismo este complemento puede acceder a sus datos esto es de código abierto no hay problema por instalar cosas de código abierto que están debidamente controladas y revisadas por la comunidad añadir y ahí lo tenemos bueno ahora te voy a explicar una cosa ojo con esto porque esto es un complemento de máxima seguridad de absoluta recontra hiper mega seguridad no es recomendado para un usuario común y corriente que no entiende nada pero yo te diría que tengas el valor o que arriesgues y que lo uses por un tiempito y que después si realmente no te termina gustando haces así mira que fácil clic derecho eliminar extensión así de fácil así de fácil más fácil que en Google Chrome mira fíjate entonces cómo funciona esto vamos a cargar de vuelta cine calidad vamos a ir acá si ahí bueno acá ya ves que hay imágenes que no se muestran ¿por qué? porque está instalado esto porque algunas imágenes este complemento las detectó como sospechosas o sospechoides entonces ¿qué haces vos? yo lo que hago es cuando quiero que cargue todo igual y que este complemento no funcione o sea no actúe lo que hago es le doy clic y le doy clic a este botón establecer todo en esta página como temporalmente confiable le doy ahí ¿viste que hago así? clic acá clic aquí y la página se vuelve a cargar sola cuando haces eso de hacer clic acá y clic en este y recargar la página vos o que se recargue sola mediante NoScript todo va a funcionar como tiene que funcionar si no es el caso por ejemplo vamos a Pelis Plus a ver ves que no se ve nada acá entonces vas acá haces clic y le haces clic al segundo iconito establecer todo en esta página como temporalmente confiable ves que se empieza a recargar automáticamente si no lo haces lo haces vos y ahí empieza otra vez pero acá NoScript siguió deteniendo cosas porque acá apareció de vuelta un ítem sospechoso digamos bueno sospechoso le digo yo para no entrar a explicar todas esas cosas es código Javascript que se quiere ejecutar sin tu permiso ¿qué es eso? Javascript es un lenguaje de programación se usa para hacer programas o sea que esta página web Pelis Plus y Necalidad todas hasta la página de inicio de Google pretenden ejecutar código Javascript en tu máquina entonces hay que permitir un cierto porcentaje de código Javascript porque las páginas web funcionan con Javascript y si vos no permitís que se ejecute nada que tenga que con Javascript probablemente se vea el título de la página y nada más está ahí todo blanco entonces bueno pero lo bueno es que vos vas sabiendo lo que vas dejando ejecutarse lo que yo hago es ir acá y darle si vos querés que sea permanente y no temporal tenés que venir a este menú de acá no a estas cosas de acá ¿está? a la página web a Pelis Plus lo que vendría a ser pelisplus.com por decirlo de alguna manera le das esto confiable entonces el navegador no te va a volver a preguntar por Pelis Plus vamos a hacer lo mismo en Cinecalidad vamos a Cinecalidad le damos acá clic y le damos en Cinecalidad ¿ves? podés hacer que lo maneje como lo maneja NoScript por defecto podés hacerlo temporalmente confiable podés hacerlo confiable o podés hacerlo no confiable bueno yo elijo esto ¿está? entonces cada vez que cargas Cinecalidad por lo menos esto por lo menos Cinecalidad.com o Cinecalidad.gg o lo que sea no te va a pedir permiso pero todo lo demás sí ¿está? esto te lo recomiendo si vos querés tener un nivel de seguridad hiper mega super galáctico en Firefox si no no lo instales porque te vas a complicar más de lo que te va a beneficiar pero si te preocupa tanto la seguridad como a mí yo no uso Firefox sin esto así de fácil no uso un navegador sin este complemento mira como te lo digo ¿está? pero ese soy yo y cada uno hace lo que le parece mejor ¡ah! una cosa antes de olvidarme antes de olvidarme mira lo que pasa con YouTube si vos querés entrar a YouTube si querés entrar a algo en YouTube bueno acá Noscript nos está avisando de que bloqueó una cosa vamos a ver qué es pero vamos a darle que YouTube es confiable pero está bien ya YouTube es confiable ¿por qué YouTube es confiable? se ve que Noscript trae algunos ya algunas configuraciones por defecto está bien para no pasar por una navegación totalmente calamitosa que tengas que configurar todo 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 se ve que Noscript ya tiene algunas configuraciones que son seguras ya las tiene preestablecidas pero bueno a lo que voy YouTube no permite que se usen ad blockers ¿está? entonces ¿qué vamos a hacer? esto es un ad blocker es un bloqueador de ventanas emergentes y de anuncios en YouTube lo que hace es ir acá y apagarlo y recargar la página ¿qué quiere decir esto? ¿que apagaste a YouBlockOrigin? no quiere decir que lo apagaste para YouTube cuando aparece acá en gris quiere decir que está apagado en esta página web pero mira esto voy a entrar a DistroWatch me meto ahí adentro de DistroWatch está en DistroWatch aparece en rojo mientras que en YouTube aparece en gris ¿por qué? porque para YouTube está deshabilitado deshabilitalo porque vas a tener problemas con YouTube si no acá en YouTube no se puede usar ningún bloqueador de anuncios porque obviamente YouTube depende de los anuncios tanto para pagar como para facturar es un negocio tremendo el tema de los anuncios en YouTube para Google es más si no se manejara por anuncios yo creo que YouTube no podría existir o no sería como lo conocemos que cualquiera puede meter videos y los videos están almacenados por ahí no sabemos ni dónde pero tienen alojamiento y todo funciona perfecto y todo bueno eso es justamente por esto que te digo si vos lo querés bloquear entonces estás impidiendo que Google haga su negocio y Google te impide a vos que hagas el tuyo capille ya que hemos visto el paso 5 de 6 te invito a mirar el paso 6 voy a cerrar todas estas páginas web que están acá que no nos interesan solamente voy a dejar la de ajustes la de about preferences y la de preferencias avanzadas about config todo lo demás se va se va se va excelente ¿está? nos vamos a quedar con esta y con esta todos los ajustes que vamos a hacer ahora van a ser sobre la telemetría de Firefox algo que mucha gente se lo toma tan a pecho ay porque Firefox tiene telemetría cuidado la otra vez estaba hablando con una persona que es periodista realmente una experiencia patética tuve con esa persona un tipo que hace radio que usa Linux lo conocí a través de Facebook yo le dije a él para hacer algo yo siempre estoy tendiendo puente y cada vez me llevo más desilusiones con esos puentes que tiendo le estaba diciendo que bueno que usas Linux uso Ubuntu bueno que voy a hacer ya le voy a decir no Ubuntu es una porquería Ubuntu no me gusta hay 449 Linux más para elegir y justo le dijiste ese no le dije que bueno que uses Linux loco que bueno un loco uruguayo que vive en las toscas que si está mirando esto o alguien lo conoce ya debe saber quién es no voy a decir más nada este y terminó discutiéndome que los Linux tenían telemetría todos y que todos tenían telemetría porque todos tenían que vivir de algo este tipo no sabe ni dónde está parado realmente la poquita telemetría que tiene Firefox te voy a explicar para qué es primero qué es telemetría la telemetría es el proceso por el cual un desarrollador o una empresa releva datos del uso de algo por ejemplo qué hago con Firefox cuántas veces lo abro si es el navegador por omisión o no si lo uso instalado junto a otros navegadores no sé cualquier cosa puede ser la telemetría por supuesto que puede ser qué páginas web utilizás y cuáles son tus contraseñas pero eso Firefox no lo hace lo que hace Firefox es basarse basar toda su telemetría en datos de rendimiento datos estadísticos datos de uso real sano del usuario para mejorar su producto esto es así esto está garantizado por este usuario opa esto está garantizado por este usuario de Firefox que es usuario de Firefox fiel y que sostiene que Firefox es el único navegador que vale realmente la pena el único navegador viable y el mejor yo sostengo que es así y yo mismo te digo que la telemetría en Firefox está basada en eso no se van a ir tus contraseñas por ahí no se van a ir tus fotos por ahí ni nada por el estilo pero igual vamos a deshabilitarla toda para dejar contentos a todos los usuarios que tienen peros con Firefox todos los que no usan Firefox porque tiene telemetría o porque tiene no sé qué o porque es más lento bueno a todos los usuarios nosotros les vamos a dar cabida en este video y es para ellos este video sobre todo en este caso vamos a modificar muchos valores mira esto tenemos una lista bastante importante no te voy a leer todo este chorizo que voy a poner acá todo este embutido de caracteres porque es algo realmente impronunciable browser.newtabpage.activitystreams fix telemetry y los demás son más largos algunos lo que vamos a hacer con eso no es necesario ni darle enter a esto lo escribís y ya está lo encuentras Firefox acá acá a este valor que está en true lo pones en false ¿cómo? con esto false la telemetría aplicada a la actividad de nuevas páginas ya está inhabilitada vamos con lo siguiente otra cosa que actúa sobre las nuevas pestañas que abrís en Firefox es esto browser.newtabpage.activitystream.telemetry todo esto esta la primera de todas vos fijate porque cada vez que pongas algo acá Firefox te va a mostrar todo lo que empiece con esa cadena de caracteres así que siempre va a ser lo primero lo que vayamos nosotros a modificar salvo que yo te explique lo contrario en su momento pero por ahora tómalo así vamos a ir al primero y en vez de true lo pones en false ¿cómo? con esto false ya está vamos a desactivar también esto el browser ping center telemetry de true lo pasas a false viste que vamos haciendo uno atrás de otro ¿no? yo me detengo en cada etapa del video pero no me detengo en los procesos para hacerlo bastante más dinámico porque aprovechando que esto es un video puedes retroceder mirar bien lo que dice ahí aplicarlo etcétera etcétera ¿está? bien eso en false otra cosa más toolkit telemetry archive enable lo pones también en false ¿cómo? haciendo así otra cosa más esto toolkit telemetry VHR ping enable nada de enable false lo siguiente toolkit telemetry first shutdown ping enable nada de true false siguiente ajuste toolkit telemetry hybrid content enable esta clave la vamos a configurar desde cero cuando te aparezca esto acá yo te voy a ir diciendo qué es lo que tenés que hacer en este caso no es cadena en este caso es booleano o sea vos escribís esto acá te va a aparecer esto de acá abajo lo dejás en booleano o lo marcás al booleano le das el más y acá te va a aparecer un true ¿qué vamos a hacer? ¿adivinaste? le vamos a poner false listo la verdad que está notable es algo distinto pero que está buenísimo pero quedan otras cosas esperate siguiente ajuste toolkit telemetry new profile ping enable false toolkit telemetry reporting policy punto first run esto generalmente está en false pero por las dudas está bueno bicharlo ¿viste? todo lo que tiene que ver con telemetría con los datos de telemetría yo reviso todo y me aseguro que esté todo en false lo siguiente toolkit telemetry shutdown ping sender punto enable false false otra cosa más ya estamos terminando creo que es la penúltima esta toolkit telemetry unified false telemetría te vas siguiente toolkit telemetry update ping enable false hasta ahí casi todo lo que tiene que ver con telemetría lo hemos cubierto faltan algunos ajustes más todavía todos estos procedimientos que son de escribir cosas raras y que son medio incomprensibles todo eso yo lo dejo siempre pegado al pie del video para que te sirva como referencia para que no tengas que vos poner todo eso capaz que le erras a una letra no encontrás la clave te empiezas a enloquecer bueno no esto es copiar pegar copiar pegar tal como estoy haciendo yo ahora el valor que hoy quise probar y no me dejó modificar fue este toolkit telemetry enable está en false está en false pero no sé por qué me lo deja este así como en gris como que no lo puedo modificar se ve que esto con los ya con los ajustes que hicimos antes ya este se hizo por defecto o se eliminó la posibilidad de que la telemetría estuviera por acá porque si dice toolkit telemetry enable si pusiera true querría decir que todo lo que estamos haciendo no sirve para nada porque por algún lado se está fugando la información bueno esto ni siquiera se puede configurar ni siquiera se puede encender la telemetría de fifox para que veas lo importante que es lo que estamos haciendo para encenderla de nuevo tenés que poner a todos los valores que pusimos en false ponerlos en true de vuelta cosa que no te recomiendo que haga peñarol inteligencia por acá por acá por acá dejamos al paso 6 pasemos al paso 7 ahora vamos a hacer un par de cositas para que Firefox funcione más rápido a nivel de entorno gráfico vamos a poner lo siguiente mirá fíjate acá a ver si te das cuenta lo que es esto browser download animate notifications mirá a nosotros no nos interesa que haya chilimbolitos que sea un arbolito navidad el navegador nos interesa que fluya que vaya rápido y cuanto menos efectos visuales tenga el navegador más rápido va a funcionar o el sistema o el navegador porque menos recursos va a pedirle al sistema operativo tal kernel y todo eso entonces lo que vamos a hacer acá es establecer un valor booleano porque no está configurado esto en Firefox nosotros si lo vamos a configurar lo vamos a dejar en booleano le vamos a dar al más y que le vamos a dar acá false adivinaste que bien lo siguiente hay unas especies de confirmaciones que hace Firefox a través de un un cuadro de diálogo que tienen cierta demora en mostrarse y cierta demora para irse bueno nosotros lo que vamos a hacer con esto es que vaya a la velocidad del relámpago tal del rayo así que security dialogue enable delay en vez de 1000 acá vamos a ir a este valor que está acá y le vamos a poner 0 0 ya está listo está pronto que también estás enojado sentí que te perjudicaron con esto terminamos la parte 7 pasemos a la parte 8 ya nos quedan 2 nada más 8, 9 y voilá a medir el rendimiento y a ver qué pasa con tu Firefox bueno Firefox tiene elementos que son bloatware así como todo tiene telemetría como decía este señor que dice ser periodista y que dice ser linuxero y saber un montón dice él pero en realidad está complicadito eso para ser comprobado que es el bloatware o el bloatware son aplicaciones que vienen preinstaladas y que a simple vista o con un simple proceso no se pueden desinstalar están ahí y si no te gustan te jorobás y lo usás igual bueno nosotros a Firefox le vamos a decir sabes que yo esto no lo quiero y no lo quiero y no lo quiero y listo y lo voy a sacar entonces vamos a quitar alguna cosa que es bloatware en Firefox una de las cosas que tiene Firefox que es bloatware que es un complemento que no lo puedes desinstalar así nomás es Pocket si lo usás está todo bien si no lo usás como se hace vas al about.config escribís esto browser.pocket.enable le das booleano más le das false y el pocket se va a terminar yendo vamos a ver algunos ajustes más en torno a cosas que todavía hacen que Firefox se ralentice vamos aquí le escribimos loop.enable booleano más false todo false vamos a darle esto readPerson loadEnable true false y creo que lo último que vamos a hacer desde el about.config es esto readPerson loadForceEnable booleano más false hasta ahí bueno muy bien muy bien acabamos de terminar con las partes más complejas ahora todo lo que resta en el paso 9 es ajustar a Firefox desde el entorno gráfico así que vamos a olvidarnos de esto a menos que yo me haya olvidado de algo y lo voy a volver a abrir pero lo voy a cerrar voy a cerrar y me voy a quedar solamente en estos ajustes mirá lo que voy a hacer es cerrar el navegador cerrar la terminal cerrar todo y volver a abrirlo voy acá le doy doble clic a Firefox bueno esto sí también dale no volver a mostrar y establecerlo como predeterminado si lo usas como predeterminado yo no lo voy a hacer porque ya tengo mi Firefox predeterminado entonces le voy a decir ahora no ¿está? bueno esto es para que Firefox sea tu navegador predeterminado si vos tenés 5 navegadores ahí tenés Google Chrome tenés yo que sé Opera tenés Waterfox Brave todo eso y tenés Firefox bueno que Firefox sea el que el sistema abre para trabajar que cuando hagas un clic en un vínculo en una URL en algún link en algún lado de esos que se abra Firefox ¿está? bueno como ves acá ya no está más lo de Pocket y todo esto va haciendo que cada vez que vos abrís Firefox no solamente se abra más rápido sino que disminuye el consumo de procesador y de RAM todo eso vamos a ver cuánto está consumiendo de memoria RAM Firefox ahora te voy a mostrar cuánto tarda en abrir mi Firefox y te voy a mostrar cuánto tarda en abrir este pero te voy a mostrar medido con cronómetro esto no lo hagas si estás en Windows porque no vas a poder esto no no sé si se puede usar el comando time en Windows así desde una terminal pero voy a poner time menos p como ya expliqué antes Firefox si así nomás cuando abra Firefox lo voy a cerrar ves que ahí se abre el canal bueno lo voy a cerrar y acá me va a mostrar unos numeritos bueno esto que está acá es bastante alto te diré esto 3 segundos 20 fue el tiempo que le tomó al núcleo ejecutar procesos para terminar de abrir Firefox para que Firefox estuviera disponible al kernel al núcleo le tomó 3 segundos con 20 es un auténtico disparate tiene que ser mucho menor este valor y el user el user es el tiempo que se tomó Firefox para estar disponible 17 segundos ese es mi Firefox ¿por qué mi Firefox está configurado así si yo le hice todo este tipo de ajuste y todo lo demás ¿por qué? porque el Firefox mío abre con una configuración específica para el canal de YouTube para las cosas que yo hago todo el tiempo tiene un montón de funcionalidades que a mí realmente me vienen muy bien que eso lo tenés que ir descubriendo vos con el uso del navegador pero en este caso en este video lo que estamos haciendo es optimizar optimizar y optimizar hasta el máximo ¿está? vos recordá que los valores fueron real 1534 1534 user 17.53 y sistema o system 3.2 en esta misma terminal vamos a abrir el navegador que yo estuve usando para que veas el rendimiento superior el rendimiento superlativo que ya estamos logrando sin haber terminado todavía de ajustarlo mirá este navegador está aquí ¿está? entonces este comando el comando time time-p se puede aplicar de esta manera también se le puede aplicar a cualquier otro programa que haya en el equipo yo lo que le estoy diciendo es que me muestre estos valores pero no para el Firefox que está instalado en el equipo sino para este programa que está en barra mnt barra lin barra todo eso ¿está? le voy a dar enter mirá esto se va a abrir así como se abrió lo voy a cerrar y mirá los valores lo que son observá 3.06 respecto a 17.53 esto es lo que Firefox se tardó para que yo lo pueda usar durante 3 segundos estuvo tratando de abrirse a los 3 segundos 6 décimas o 6 milésimas como no sé como llamarlo estuvo pronto ¿cuánto le tomó al kernel? 3 veces menos le tomó 1 segundo 0.5 pero esto se mide en valores decimales ojo que no son valores como los segundos que van de 0 a 59 de 1 a 60 esto va de 0 a 1000 está redondeado si no diría 0 a 500 acá una cosa así bueno el valor real bajó 4 veces el valor de user bajó un disparate estos dos valores son los que más importan en realidad porque este es el tiempo que se toma Firefox en estar disponible demoró 17 segundos en estar disponible en el caso del Firefox que yo tengo instalado sin embargo acá en este que estamos tuneando ahora o el que estoy tuneando yo acá en el video 3 segundos abrí haces clic pasan 3 segundos y pack Firefox tiene que estar abierto y pronto y este es el trabajo que le ocupa o el trabajo que le cuesta al sistema operativo fijate que pasó de 3 segundos 20 a 1.05 cuanto más entretengas al sistema operativo en abrir un proceso menos va a rendir el sistema operativo respecto a los demás procesos esto es para que vayas viendo vamos a ver el consumo de RAM de lo que es el Firefox común y el Firefox este que estamos optimizando ahora para eso vamos a asegurar están los dos Firefox cerrados lo que voy a hacer es abrir el Firefox común el mío muy bien lo tuve que descubrir un poco ahí porque realmente tengo datos importantes pero lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para que vos lo veas solo una pestaña abierta y nada más lo voy a minimizar ahora voy a ir al programa htop como yo te explicaba en el video me equivoqué no es htop es atop htop no es me dice la terminal que es muy pequeña la resolución ahora sí primero que nada con la letra M lo que hacemos es asegurarnos de que lo que vamos a obtener como resultado son procesos de memoria para que vos veas y con la letra P vamos a buscar Firefox tal como se ve en el video fíjate esto 3% de memoria está consumiendo el 3% de la memoria total está muy bien vamos a hacer lo siguiente vamos a cerrar vamos a darle Q a top para que se cierre vamos a abrir el otro Firefox con una pestañita nada más así así como está le vamos a poner ahora no así lo mismo que hicimos con el otro lo minimizamos y vamos a lo mismo a top apretamos apretamos la M para visualizar la memoria apretamos la P ponemos Firefox bueno acá lo que nos indica a top es que todavía estamos en un 3% pero lo que pasa que 3% hablar de 3% en 16 gigas de RAM o en 32 gigas de RAM es hablar de un disparate entonces quizás esa no sea la mejor medición que podamos hacer está bien pero si acordate de la medición con el comando time en ese caso pudiste ver que fue abrumador ahí estoy seguro que acá bajó el consumo de memoria RAM vamos a ir a medir esto dentro de un rato también vamos a medirlo de vuelta al final del video vamos a hacer las mismas dos mediciones a ver qué onda por ahora lo dejamos así por ahora podemos sospechar que consume la misma cantidad de RAM pero en realidad no te aseguro que no lo que sí quedó claro fue que los tiempos de apertura y de de preparación del software para cumplir con lo que es necesario cumplir fueron abrumadoramente menores en el orden del 3, 4 y 5 veces menos dependiendo de lo que estuviéramos mirando vamos a cerrar esto vamos a cerrar vamos a abrir Firefox de vuelta y vamos a prepararnos para el paso número 9 acá vamos a hacer algunas cosas que van a estar bárbaras porque vos no sé si vos viste cuando abrís youtube que vos cuando vas a poner no sé un video vos fijate como Firefox despliega el formato youtube despliega una especie de ventana y después la hace más grande a la ventana eso a mí no me gusta nada mira fíjate hago un pequeño corte acá en el video para decirte que estamos probando tecnologías nuevas en entropía de forma permanente además ahora estamos probando otra otra y otra y otra este año de 2024 quisimos empezar con todo bueno hay mucho cambio vuelvo a insistir a lo largo de este año y de aquí en más en la medida en que sigamos haciendo videos vamos a hacerlos cada vez con mayor profesionalismo y probando técnicas que antes no nos animábamos a probar porque no teníamos los recursos como para eso y además no teníamos tampoco el tiempo ahora nos estamos haciendo el tiempo de alguna manera estamos distribuyendo de alguna manera que no sé cómo pero lo estamos logrando y bueno ahí estamos con eso bueno continuemos lo que te estaba diciendo del video sobre Firefox del encuadre del video en youtube bueno yo no tengo suficientemente probados estos ajustes que vienen ahora respecto a eso que te mostré recién si los tengo probados respecto a otras cuestiones de rendimiento me parece notable Firefox como rienda y todo eso pero respecto a esto otro espero que te funcione a mí me funcionó en una máquina y en la otra o sea me funcionó en dos nada más que en una de las dos máquinas cuando hago clic derecho ver video nueva pestaña pasa lo mismo a lo que voy es a esto ese problema de Firefox es para mí un problema bastante engorroso porque a veces le quiero dar play al video y justo se redimensiona la ventana le termino dando a mute por ejemplo al parlante a mute te voy a explicar mi experiencia con dos máquinas distintas en la máquina portátil cuando vos haces clic izquierdo en un video se abre lo más bien sin ese sin ese juego de relampagueo de la ventana de que se abre que se cierra que se abre que se cierra en esta máquina de acá también pero ¿qué pasa en la portátil? cuando hago clic derecho abrir nueva pestaña pasa eso cuando hago clic izquierdo no en esta máquina no pasa en ninguno de los dos casos y los dos son Artix los dos son Artix mismo escritorio mismo init misma versión mismo todo bueno no sé alguna cosa habrá ahí que todavía no tengo del todo estudiada pero lo que te puedo asegurar es que en los dos Firefox que lo hice acá yo tengo dos Firefox de prueba además del Firefox mío que uso todos los días a veces no lo toco mucho ya lo ajusté en un momento y lo dejé así en los dos Firefox de prueba que tengo eso no sucede así que bueno espero te explico todo esto porque capaz que a veces me dejan en los comentarios a mí no me sucedió yo hice los ajustes solamente por eso y quedó todo igual bueno puede pasar pero el resto de las cosas que vamos a ajustar si van a funcionar perfectamente bien te hago solo esa salvedad por un tema de honestidad porque a mí me gusta ser muy honesto a favor y en contra la honestidad es impagable la honestidad es honestidad lo justo es justo como decía un compañero de trabajo el mismo que hizo esa prueba en DOS que mostré en los videos de Artix bueno está Eugenio el mismo lo justo es justo bueno vamos a continuar respecto a a estos ajustes que quedan lo que vamos a hacer es lo siguiente como verás acá en la pantalla tenemos todos los ajustes que faltan en este archivito me fui basando y así voy a seguir con lo mismo ahora vamos a ir a activar controles de video picture in picture vamos ahí vamos aquí vamos a ajustes y vamos a empezar a buscar vamos a buscar picture a ver acá está activar controles de video picture in picture no fuera te vas que otro ajuste era recomendar extensiones mientras se navega no fuera recomendar funciones mientras se navega no get out fuera accesos directos patrocinados no vamos a ver dónde está eso acá acceso directo patrocinados no viste cómo hago no busco la palabra acá arriba y después lo ejecuto acá abajo actividad reciente no esto no ves perfecto ahí no estaba marcado perfecto tendría que estar así tiene que estar así ahora motores 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 los motores bueno acá no lo encontramos vamos acá seguramente en buscar acá está acá está mira esto mira este exabrupto este adefesio este esta pusilanimidad mira lo que es esto bing el motor de microsoft por qué mozilla fifox tiene que traer este motor que es un es un no quiero decir la palabra porque en realidad me estaría burlando de una enfermedad muy grave está pero el software libre no debe tener estas cosas está a mozilla hay que tirarle las orejas muy fuerte pero muy fuerte yo entiendo que negocios son negocios business is business pero con el software libre no se juega así que esto va para afuera chao y ahora lo vamos a eliminar también DuckDuckGo mira DuckDuckGo estos tipos hasta cierto punto eran una gran esperanza para los software libreros está como somos nosotros como es entropía binaria que pone por encima de todo el software libre luego al open source y luego nada directamente está durante un tiempo estuvo bárbaro porque era un motor que supuestamente no te espiaba pero después se descubrió que le estaban vendiendo datos a microsoft nada más y nada menos que a microsoft otro más todo va a morir ahí o sea por favor cortenla con querer ir a hacerle servicios a microsoft ahí a la vuelta del patio de la esquina por favor gente vamos arriba eso fue el libro que es esto si no es código abierto un consejo para la gente que hace software libre software libre no simplemente es código abierto o sea que mozilla firefox en este caso está mostrando que no es del todo software libre porque está de alguna manera induciendo y coartando una posibilidad está de alguna manera generando posibilidades para que el usuario acceda a recursos no libres y eso no me lo puede negar nadie por eso mismo cuando se habla de GNU yo discuto tanto GNU no es solamente un linux compilado con la librería glibc o con la librería tal o cual no es solamente usar GNU para los procesos de construcción o de para los procesos edilicios no es solo eso es bastante no hay que olvidarse de la filosofía y de la política está bueno tak tak go te vas loco ya está aprende andá caminada como dice Tano Pazman andá andá y está andate a Europa andate empezás a correr así como estás corriendo y te vas a ropa y te vas a ebay no mi hijo para qué es un motor de búsqueda de ebay no entiendo yo no lo usé nunca y aparte ebay no me interesa wikipedia todo bien marcadores petaños está ahora a bing además de haberlo desmarcado te vas papá vos no perteneces a esto tak tak go te vas papá por traidor chao fuera ebay no me interesa afuera así tiene que dar mira que prolijito mira que lindo mira que lindo que se ve y google se salva porque es el mejor buscador realmente realmente es así hay que decirlo si hubiera otro mejor que google google también se iba así que tiembla google cuidado eh bueno muy bien que más que más decirle a los sitios web que no vendan ni compartas mis datos vamos a ver datos bien esto decirle a los sitios web que no vendan ni compartan mis datos no hace falta explicar mucho más pimba marcado no queremos no queremos que vendan ni compartan nuestros datos por eso mismo marcamos la opción enviar a los sitios web una solicitud de no rastrear perfecto no nos rastreen los sitios web esta es la ventaja entre un programa de código abierto y un programa de código cerrado código abierto lo podés toquetear lo podés configurar la cuestión es que hay programas que son muy difíciles de toquetear tenés que andar toqueteando código tenés que abrir el programa y meterte con el código interno nosotros no hicimos eso nosotros lo que hicimos fue a través de la interfaz gráfica de Mozilla Firefox acceder a sus comandos internos y me había olvidado de bajar el micrófono no puedo creer y se me apagó la luz bueno ahora sí espero que no se me complique con el tema de los volúmenes bueno no sé en qué estaba pero vamos arriba permitir a Firefox enviar datos técnicos y de interacción a Mozilla no a ver permitir a Firefox enviar datos técnicos y de interacción no ves que estamos sacando toda la telemetría incluso la que es negativa para la Mozilla Foundation incluso incluso la que entorpece el trabajo de quien nos ofrece este navegador por eso yo lo dejaría esto datos técnicos y de interacción no son datos como contraseñas imágenes y demás no es permiso a mi cuenta de Facebook se trata de otra cosa pero bueno no importa permitir que Firefox instale y ejecute estudios otra vez en contra de Firefox estamos yendo acá pero lo vamos a desmarcar igual permitir que Firefox envíe informes de fallos acumulados en su nombre no esto está desmarcado ves como Firefox de alguna manera tiene ya de alguna manera pone esta disposición pero no lo marca de forma predeterminada como hace Microsoft que todas las opciones que tiene para el usuario las marca predeterminadamente y muchas no se pueden desmarcar y muchas ni siquiera aparecen ahí en la vuelta y están funcionando igual o sea un desastre bueno activar el modo solo HTTPS en todas las ventanas vamos a ver dónde está eso vamos a poner HTTPS acá activar el modo solo entra pimba muy bien y ahora reiniciarlo ¿cómo hacemos? lo cerramos y lo volvemos a abrir ahí va ahí va ahí quedó ¿está? ahí quedó no te olvides que esta es una versión portátil y las versiones portátiles siempre van a terminar abriendo en mucho mayor cantidad de tiempo que las instaladas en el sistema ¿está? esto es como si vos pusieras todo lo que Firefox precisa dentro de una bolsa y Firefox cada vez que abre va manoteando de esa bolsa lo que precise y lo que necesite en el momento eso no es una solución eficiente los programas portátiles no son eficientes si resuelven un montón de temas igual que las app images y todo eso pero no es la mejor solución así que a este testeo que vamos a hacer ahora que hemos terminado no sé si te diste cuenta terminamos terminamos se finí ya está se fue ano finito ¿no? bueno por más forma que eso en español suene medio extraño pero ano finito creo que es hemos terminado en italiano ¿sí? puede ser a ver traductor a ver si se escribe así han terminado o finito creo que es o finito terminé y terminamos como se dice a ver a ver hemos terminado sonos state facte me gustó me gustó el apiamos hemos a ver terminamos va está no importa no se le puede pedir a un burro más que una patada el traductor de google no es gran cosa está muy bien pero le falta te falta google te falta te falta bueno vamos a hacer el control s el de a top muy bien ahí tenemos a firefox con una sola pestaña abierta lo que vamos a hacer es minimizarlo vamos a la terminal agrandamos la letra escribimos a top apretamos la m para ver procesos de memoria apretamos la p para buscar a firefox escribimos firefox y acá en que está sigue en la misma está 3% bueno eso no logramos bajarlo mucho suponete que el firefox que está instalado en la máquina consume yo que sé 3.4 y este consume 2.8 entonces redondea en 3 me imagino que debe estar pasando algo de eso no importa no importa vamos a ver el comando time ahora apretamos q para salir de ahí solamente vamos a comparar a este navegador contra los datos que ya teníamos del otro no vamos a hacer de vuelta la misma comparación vamos a solamente censar a este firefox entonces ponemos time menos p vamos a ir a buscar la ruta del navegador que es esta volvemos abrimos comillas hacemos así ahí escribimos firefox ahí le estamos diciendo que nos diga el tiempo que tarda este programa que está aquí en abrir ese firefox bueno a ver vamos a cerrar y vamos a ver bueno ahí tenés ya la verdad que esto esto es algo maravilloso mirá esto mirá esto 0.06 0.02 o sea bueno gracias por todo fue un video largo pero ahí tenés resultados si no vas a usar firefox por un tema de yo entiendo si sos medio vago que no querés meter mano nada medio vaga todo bien pero si sos linuxero tenés que meter mano papá no seas malo una cosa es que uses linux y otra cosa es que seas linuxero que son dos cosas distintas sos linuxero toca meter mano papá así nomás te lo digo bueno off widersen arrivederci ciao nos vemos achilogu ser un mengunder ciao no los quiero ver más hasta luego chau chau vos váyase ya está que está mirando ya terminó el video se mire la cortina se baja la cortina cuidado con la cortina se van de ahí todavía seguí acá gracias por tu fidelidad la verdad te quiero un montón gracias gracias de verdad gracias pero ahora sí me tengo que ir de verdad chau I love you te quiero te quiero mucho te amo no yo chiquero yo chiquero chancho al chiquero Adiós.